¿Todavía no estás seguro de si comprarte un visor de realidad virtual? O bueno, quizá tienes uno, pero no sabes si van a salir cositas que valgan la pena. Pues aquí estoy yo, más ciego que una rata de tanto jugar Uber. Y te voy a mostrar los mejores juegos confirmados para lo que queda de 2023. Eso sí, antes de empezar, vamos con unas menciones honoríficas de juegos que tienen una pinta brutal, pero que desgraciadamente no sabemos si saldrán este año. El más importante es Behemoth, del que solo hemos visto un tráiler cinemático. Por lo visto, será una especie de Shadow of the Colossus en realidad virtual, con un estilo bastante vikingo. Han prometido acción, entornos sobrenaturales y físicas ultra realistas. La verdad es que tiene una pinta brutal. ¿Y por qué dices que tiene tan buena pinta si solo hemos visto un tráiler hecho con CGI? Pues porque los creadores son los mismos que The Walking Dead Saints and Sinners, que básicamente es uno de los mejores juegos que existen para VR. Así que amigo, el hype con Behemoth está servido. Supuestamente iba a salir este 2023, pero no tiene mucha pinta de que vaya a ser el caso. También tengo otra mención honorífica. Y se trata de un juego que ha salido para prácticamente todas las consolas desde Play Doh. Aunque creo que esta vez pinta a que lo vamos a poder jugar como nunca antes. GTA San Andreas VR Lo presentaron en el Facebook Connect de 2021. Y hasta ahora no sabemos mucho más. Tras dos años, pues yo no creo que tarden demasiado en anunciarlo. Quizá lo veamos en 2023, no lo sé. Pero ojalá. Ahora sí, vamos con los mejores juegos de VR para lo que queda de este año. Disclaimer. Que lo hayan confirmado para 2023 no quiere decir necesariamente que vayan a salir todos. Ya sabemos que muchas veces de repente se anuncian retrasos, incluso cancelaciones. Esperemos que no. Pero luego no me echéis la culpa a mí. Venga. El primero es We Are One. Se trata de un juego de puzles y disparos donde te encarnarás a ti mismo, varias veces. En una especie de loop temporal. Por así decirlo, grabarás tus acciones para posteriormente ser ayudado por tu yo del pasado. Y así completar las distintas misiones que nos propone el juego. Super original y con mogollón de reminiscencias a Super Hot VR. Si te gustó aquel, estás tardando en hincarle el diente. Se estrena ya mismo, en mayo. También tiene una pinta brutal este título. Hell Sweeper VR. Un roguelike en realidad virtual con muchísimos mapas, físicas locas, armas, enemigos demoníacos y por supuesto, poderes para que te sientas un dios sobre la tierra. El equipo de desarrollo ya atrasó su lanzamiento, decían que querían pulirlo a tope y en principio confirmaron que lo veremos en 2023. Quizá en verano, veremos. Ojalá que sí. El que sí está confirmado para este verano es Attack on Titan VR. Y con este tengo un hype brutal. Otaco sí soy. A ver, realmente no sabemos nada de este juego. Pero oye, al menos los creadores confirmaron que tendrá un modo multijugador para que tú y otro colega cacéis titanes juntos. Solo de pensar que podremos levantar la cabeza y ver un titán del tamaño del Burj Khalifa me hace feliz. Otro de los más esperados es Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. Y es que si tu sueño es sumergirte en el mundo de la franquicia cazafantasmas, estás de suerte. Ghostbusters Rise of the Ghost Lord está siendo especialmente diseñado para aprovechar al máximo las MetaQuest 2 y las Playstation VR 2. En él tendrás que desentrañar un gran misterio que acecha en las calles de San Francisco. Y por supuesto te liarás a cañonazos de protones con todos los fantasmas que se interpongan en el camino. De nuevo no tenemos fecha concreta, pero está anunciado para 2023. Hasta aquí, estos han sido los juegos más esperados de VR. Déjame en comentarios si tú esperas con más ganas a algún otro. Muéstrame ese pedazo de like si te ha gustado. Y por mi parte nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!